Diputado Carlos Hernández, integración y oportunidades, Piedemonte y Sabana es una sola. Gran cantidad de recursos se requieren para poder arreglar los sitios críticos que presenta el río Arauca. En el sector de Peralonso se necesitan aproximadamente 10 mil millones de pesos. Varias fueron las conclusiones del debate de control político a la Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo de Arauca. Gran cantidad de recursos se necesita para poder arreglar los sitios críticos del río Arauca. Hay mucha preocupación en vastos sectores ribereños a los diferentes ríos en el departamento de Arauca por la sedimentación, el desbordamiento y desde luego la afectación a la economía campesina cuando quiera que son productos agrícolas y pecuarios los que se están viendo afectados y por eso creemos que el sistema de riesgo, tanto municipal como departamental, tiene que adoptar un plan de choque que permita mitigar esas necesidades, esos desbordamientos, esas afectaciones que están ocurriendo en el departamento. Por ello, se ha concluido en primera medida que se lleve a cabo en la primera quincena del mes de diciembre un consejo regional ampliado de desastres a fin de poder articular toda esta ruta de mitigación a nivel regional. Para el diputado citante Fernay Tique, la segunda conclusión es la presentación de varios proyectos para la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Una serie de proyectos que ya están siendo radicados y priorizados en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, uno de ellos el que tiene que ver con la atención en Peralonso, donde el río Arauca hoy por hoy tiene interrumpido el tráfico vehicular con los sobrecostos en tiempo, en transporte, en fletes, etc. para la población y cree un proyecto cercano a los 9 mil millones de pesos que incluso en el día de hoy el director nacional del riesgo y los subgerentes van a estar en el municipio de Arauquita en una mesa técnica para constituir la estructuración y el cierre financiero del proyecto. También se radicará un proyecto en la Coordinación de Gestión del Riesgo del Departamento de Arauca para buscar recursos para el río Bojabá. Un segundo proyecto tiene que ver con el río Bojabá. Se ha establecido un plazo para que el próximo 16 de noviembre sea radicado por parte de la Unidad del Riesgo del Departamento a fin de que se puedan gestionar los recursos con este propósito. El líder político aseguró que también existe un proyecto para el río Arauca en el sector del brazo de Gaviota. Un tercero tiene que ver con el proyecto del río Arauca a la altura de Bayonero y Reinera, brazo Gaviotas. Ya están los estudios y diseños, faltan los recursos que se han de destinar para estas dos islas. Y un cuarto proyecto tiene que ver precisamente con lo de la parte ribereña, la Arauca, municipio. Terminar lo que tiene que ver con Barrancones, La Payara, etcétera, y en las bocas de la Arauca, que también está siendo afectado. Se están haciendo unas inversiones, pero son insuficientes, porque muchos de estos proyectos se estructuran y se dejan a medias, no se completan. El Instituto de Tránsito y Transporte de Arauca debe hacer cumplir la resolución donde se prohíbe el tránsito de vehículos pesados en la vía alterna en Peralonso, Arauquita. La solicitud a Tránsito Departamental, que despidió una resolución de control y restricción del tráfico pesado a la altura de Peralonso, entre Arauquita y Saravena, y esa resolución la dejó en el escritorio. No la ha llevado al territorio, no hay autoridad ni delegación alguna que ejerza ese control. Los campesinos se han pronunciado en el sentido de que es una malla vial terciaria, está en pésimo estado y el banco de maquinaria sigue siendo insuficiente para la atención. Por eso creemos que Tránsito tiene que hacer cumplir esta resolución, ubicar la vía alterna, infraestructura, fortalecer el banco de maquinaria, que hoy por hoy es insuficiente, para atender la variante que se ha establecido y adicionalmente se tienen que apropiar otros recursos para darle mejoramiento a la vía que por Aguachica, Los Chorros, La Esmeralda ha de servir de alternativa para el tránsito vehicular. Ahora falta esperar si la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre le asigna los recursos a todos los proyectos que se necesitan para la mitigación del río Arauca.